En la información le contamos que a Cochabamba inicialmente llegaron las doscientas mil vacunas contra el COVID-19 provenientes de China. Recordemos que cien compró el gobierno boliviano y cien son donación de la República de China. Cerca a las cuatro de la tarde de este martes, la nave Boeing 767-300 de boliviana de aviación arribó al aeropuerto Forge Wisterman, procedente de Beijing, China, con un lote de doscientas mil vacunas Sinopharm y cuatro coma dos millones de jeringas. Autoridades de estados decepcionaron el cargamento médico que fortalecerá la lucha contra el COVID-19 en el país. Debemos agradecer la colaboración de la República Popular de China, ya que a más de las cien mil vacunas que estamos adquiriendo como gobierno, se recibe una donación de cien mil vacunas más, que nos permite continuar con nuestro plan de vacunación, que nos permite seguir con la campaña de vacunación más grande de la historia de Bolivia. En el marco de las relaciones bilaterales entre nuestro país y la República Popular de China, el embajador chino aseguró que su país continuará apoyando a Bolivia, ya que esta es la segunda ocasión que el gobierno boliviano recibe las vacunas. El primero fue en febrero, donde llegaron quinientas mil dosis. Estamos convencidos de que este segundo lote de vacunas podrán ser contribuidos para la vacunación masiva del hermano país de Bolivia desde el próximo mes. El excelente resultado de la cooperación de vacunas entre ambos países ha marcado un modelo de cooperación entre países hermanos.